es la el altavoz que me he comprado marca viena pro goody tu altavoz vamos a sacarlo de aquí a ver qué tal lo he comprado en una tienda aquí miren eso tiene tiene bluetooth tiene f radio tiene ipx 712 de batería vamos a sacarlo de aquí usm player voice assistant también tiene asistente de micrófono y todo eso vamos a ver qué tal así que no se vayan que me gusta mucho el envoltorio mira sus con su con su aquí con su sí aquí tenemos lo que son pues la guía no de cómo funciona este aparato etcétera etcétera vamos a sacar de aquí y veamos su efectividad vamos a ponerle no sé si le ponen bus de música trae todo esto vale aquí tenemos todo lo que son todos los cables vale perfecto aquí son los cables de cables de todo tipo de cosas vamos a sacar de aquí a ver qué tal por lo que veo viene ya un poco cargado sí señor vamos a ver por lo que eso está bien haré el siguiente tutorial mostrando cómo sube vale tiene 25 voltios 25 watch ok ya saben que tiene 25 watch vamos a ver por aquí si tiene 25 watch que vieron todo aquí ya radio bluetooth 12 de batería 25 watch usm y radio y todo ese tipo de rollo este es el vídeo número uno así que espero que les haya gustado no sé bien dejar vuestros comentarios nuestros like y nada eso es me gusta la lucecita que tiene miren qué bonita está chévere vamos a ver cuán su este es el vídeo número uno vale el dolor subo ahora en unos instantes vídeo 1 de la voz del altavoz dieta pro genial vamos a ver qué tal